...hasta la Argentina y llegó a la voz argentina. Con ustedes, Quique Montes. Marco tiene 31 años, es de Monte Grande, trabaja en un colegio, es preceptor y profesor de gimnasia. Con ustedes, Marco Díaz. Y atención que está el pollo Rogelio también allí en el medio. Después los vamos a presentar como se lo merece. Van a cantar este tema de Joaquín Sabina, que lo compuso para una exnovia y dijo, no me llevé muy bien y quiero que ella tenga un recuerdo de por vida de lo que pasó en esta reglación. 19 días y 500 noches de Sabina, que comience la batalla. Lo nuestro duró Lo que duran dos veces de hielo en un whisky on the rocks En vez de fingir O estrellarme una copa de celos Le dio por reír De pronto me vi Como un perro de nadie Ladrando a las puertas del cielo Me dejó un césar con agravios La miel en los labios Y escarcha en el pelo Tenían razón Mis amantes En eso de que antes El malo era yo Con una excepción Esta vez Yo quería quererla querer Y ella no Así que se fue Que se vaya Me dejó el corazón En los huesos Y yo de rodilla Y desde el taxi Haciendo un exceso Me tiró dos besos Uno por mejilla Y regrese A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los pares de copas Y a las cenicientas Desando de esquina Y por esas ventas Del fin o la ira Pagando las cuentas De gente sin alma Que pierde la calma Con la cocaína Volviéndome loco Derrochando la bolsa Y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Y eso que yo Para no agobiar Con flores a madría Para no asombrar La con cintas de fría Seis en la fría Y al coma la vacía Para no comprarla Con bisutería Y ser el fantoche Que va en romería Por la cofradía Del santo reproche Tanto la quería Que tarde en aprender a olvidarla Diecinueve días Y quinientas noches ¡Ole! Diecinueve días Y quinientas noches Quique Quique